¿Qué oscuro está esto? Yo pensaba que me la había dejado fundida. ¡No estoy! ¡Qué raro! ¡No estoy! ¡Ay, Dios mío! Yo me iba, ¿sabes? No pasa nada. No te muevas. 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 El cofre está para el otro lado, que al otro lado hay el cofre para el... El escudo. Que por ahora también me acabo de levantar un poquito y tengo la voz un poco calpea, no pasa nada. Si llevas un escudo de tu inventario, Triángulo supone defenderse. Puedes utilizarlo con la supercarga cuando las cosas se complican mucho. Tiene una energía limitada, así que utilízalo con moderación, no serás tú quien se tambalee. Tranquilo, si nunca lo uso. Pero sí, en este sí que lo voy a tener que usar, os lo puedo asegurar. Pero muchas veces. Tenemos la llave y para adentro. Si ves paredes como esta con aspecto de poder escalarlos, seguramente puedas hacerlo. Trepa por ellas para llegar a nuevas zonas. Pues nos vamos ahora a lo Tomb Raider. Mira que estilazo, que estilazo tienes, pareces una rana, no es por nada, pero bueno. A ver, aquí que pasaba. Ah sí, el bichito, el Triceratops. Venga a matarte y cortes que me muero por tus huesos. Vale, si es un poco malo. Mira al pajarillo como se alegran, ole. Va, coño. Mejor no, no dejese atacarlos porque hacen un rayo raro por la boca, ¿sabes? Gracias por tirarme suelo. Para dejar mi paso. Entonces volveremos a ver. Vale, pues tiramos para arriba. Pillamos el dineritos. La vida es lo que me han tocado, ¿no? No, no, aceite. Si aquí ya me habían tocado, me habían destrozado literalmente. No, estos son los odio, estos son los odio. Tienen mucha vida. Y aparte que te hacen mucho daño. Uh, pues mira. ¿Por qué has muerto rápido? El otro día, os lo puedo asegurar. Bueno, el otro día, ¿quién dice el otro día? Dice... Ayer. O sea, el lunes. ¡Pero muerte! Lo que odio de este juego es que si me atacan, ¿vale? O sea, me atacan y yo no puedo atacarles, ¿sabes? Hasta que no me aparte un poco. No es lo mismo que el uno. Fuerte es que aquí te has vuelto mucho más tonto, ¿eh? En el uno si te pegaban, podías pegarles. En este no. No me gusta. Bueno, nada. Pues no sé por qué. Hoy han muerto lo más rápido posible. ¿Sabes lo que te quiero decir? Han muerto muy rápido. Buonero del midi 2. Este astuto bribón es el contrabandista. Te proporcionará casi todo lo que necesitas a un alto precio. Pulsa acción para negociar. Y dice acción, dice pegarles, ¿sabes? Lo que voy a decir. Ah, sí. No sé por qué van apareciendo canciones al azar durante el mapa. No tengo ni idea, ¿eh? Pero no son del mapa. No sé por qué. ¡Suministros! No sé por qué van... Pasar esto. Bueno, le da mucho más énfasis, ¿sabes? Ahí rollo... Parece que hayamos conseguido algo importante, ¿sabes? Con esta cancancilla. Pero en verdad ha sido el huevo de nero. Otra vez. A ver tú, bichito. Que en verdad... Tu función es intentar matarme. Vuelta más tonta. Estoy tonto. Tu función es intentar matarme. No huir. No huyas. ¡Cobarde! ¡Cobarde! A ver. Por fin. Madre mía. A ver qué hay por aquí. Otro bichillo más. Ven para aquí. Quiero matarte. Perfecto. 59%. Iré primero a la... ¿Sala de espera esta? No. Sala de espera que diga. ¡Pero muerte! ¿Eso qué era? Ah, sí. La antorcha. ¡No! A ver. Tío, estoy detrás tuyo, ¿sabes? No sé dónde va. Perfecto. Y ahora nos seguiremos al jardín. Que ahí intentaremos la bala de cañón para poder usarlo para... Para tirar por ahí. Pero a ver. Zombie, ¿para qué te vas? Ven conmigo. Ahí tenemos el cáliz. Ahí tenemos otro zombie. Ahí tenemos a Casper que nos indicará lo de los cálices. Ahora os lo dejaré. Si es que el zombie me deja matarlo. No ataques, no hace falta. En cada nivel encontrarás un cáliz. Se llena con las almas de los vencidos. Elimina a los enemigos necesarios para cojarlo. ¡Elo! ¡Elo! Perfecto. Y aquí me dice gracias a ver si vuelve a pasar. Porque ahora cuando vayamos por la vida... Aparecen cuatro ataúdes. Y... a ver si ocurre. Otra vez. Música épica. ¡Oh! ¡Los vienen a atacar! ¡Dios mío! Es que no sé por qué lo hacen esto. Perfecto. ¡Ah! ¡Faltabas tú! Me decía yo que faltaba alguien. ¡Shh! ¡Tater! Ven aquí. Ya puedo recoger el cáliz. ¿Y aquí qué había? Ah, sí, la bala de cañón. ¡Tenemos una bala de cañón! Bueno, recogeré el cáliz. Porque, como os he dicho, aquí son diferentes. O sea... Aquí no hay la galería de los héroes. Es un profesor. Tú le haces el cáliz y el profesor te da un arma. Ya lo veis. Desparante. Entonces, meteremos la bala de cañón. Ahí. El cáliz no. Sí. Vamos a tirar el cáliz. Pondremos la antorcha con... Con el trabuco. Vamos a quemarla. ¡Quémate! Y... ¡Atención! ¡Pum! Me encanta. Expandemos otra vez el trabuco con la antorcha. Y para adelante. ¡No! ¡Mira, Zarok! Espérate, voy a matarlos a estos. Aunque ya tengo los deportes de cáliz, pero es que... Me tocan mucho la moral estos. ¡No! Y me dan toda la boca, ¿sabes? A ver. ¡Fortesky, por favor! ¡Ataca! Aquí cae. Espérate. Espérate. Veremos a... A Zarok. Como un trofeo. A pesar de asumir formas monstruosas, el malvado brujo Zarok tenía fama de ser un cobarde. La leyenda cuenta que el gran caballero Sid Daniel Fortesque acabó con esta criatura en 1386. ¿No era en 1200? Ah, no, en 1300. Vale, cuando necesitamos... ¿Y ese mono de ahí? No lo había visto aún. Mitos y leyendas. A ver qué hay esto de aquí. ¡El gran Kraken! Que puede destrozar un barco con sus temibles mandíbulas. Algunos aún creen que en la profundidad de los mares existen criaturas como esta gran bestia. No, sí, alguna... Alguna se moverá aún por ahí. Bueno, tiraremos por aquí arriba a coger el dinerito. Y aquí arriba también hay... Lo bueno que me fijé cuando grabé... No es por nada, pero es más que un Kraken. Me recuerda al Suni del One Piece, ¿sabes? Lo que tengo que decir, pero bueno. Más que Kraken, parece un... Un serpiente marina. Espérate, aquí había otro dinerito. Creo que ahí al fondo no había ninguno. No, nos caemos. Ah, sí, aquí hay daño por caídas, verdad. Nada bueno. No, sí, no puedo hacer nada para bajar. Sí, porque lo que usas es para subir las piedecitas a los Tomb Raider, ¿sabes? Por la pared. Es igual. A ver, que sí. Ya sé que quiere estar loco por mis huesos, pero no hace falta que lo chilles a los cuatro vientos. ¡Vamos! O sea, ahora mismo me atacáis cuando antes subíais de mí. ¿Habéis visto el rayo? ¿Habéis visto el rayo? Bueno, voy a pasarle vosotras. Ah, no, creo que tenía que matarlas, es verdad. Tenía que matarlas. Espero que no me maten. Ya sería lo peor. Vale, uno... ¡Vale, vale, vale! ¡Que no huya, que no huya! ¡Que no huya, que no huya! ¡Perfecto! Ay, espérate, que creo que aquí había algo de vida, ¿puede ser? O dinero. No, había dinero más. Bueno, por si acaso, os enseñaré esta zona. Y... no, no hay vida. No hay vida, vale. ¿Qué quería de esto? Porque más para adelante volveremos para aquí. Después del segundo stage. Bueno, pues seguimos. Restos de Tiranosaurio. Bueno, si... Ah... Aquí guardamos. Bien, Dan, has recorrido un largo camino. Yo que tú guardaría. Pero, ¿por qué lo dices tú, eh? Muy bien, lo conseguiste, Dan. Si te encuentras al monstruo, no te asustes demasiado. Busca su punto débil. No dejes que se te suba a la cabeza. ¡Súbete tú! Después te llevaré a ver a mi jefe. Perfecto. Pues como os había dicho, yo aquí llegué con 64 vidas y llegué con 77. Bueno, no sé lo que... no sé que espero, ¿sabes? Pero bueno, aquí tenemos... ...la batalla contra el Tiranosaurio. Espero que me mate. ¡Cóbrete, Dan! ¡Mighty Morphin Tiranosaurios Rangers! ¡Venga! Me encanta esa pose. ¡Cóbrete, Dan! ¡Que viene por tus huesos! ¡Ay! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! Lo que tenemos que hacer es simplemente esperar a que se pongan en el centro. Baje la cola. Y entonces, si fijáis ahí en su cabeza que tiene una especie de ojo, pues tenemos que atacarle ahí. Ah, eso. Se han dos toquetes de nada, ¿eh? ¡Cater! Ahora, que hace la llamada del apareamiento. ¿Veis? Ahí tenemos que darle. ¡Pero! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos manda también! ¡Monstruitos! ¡Pero corre, corre! ¡Sí, Daniel! ¡Corre! ¡Perfecto! ¡Uno! ¡Baja, baja! No vayas el que te dé con la cola. ¿Qué me pasó? Que se le di y me mató con la cola, ¿sabes? ¡Starter! ¡No me queméis! Vale. Va, no tengas el remolón. ¡No! ¡No me tires fuego! A ver, ¿cómo puedes tirarme fuego si eres todo huesoso? En serio. ¡Un rิpido! Son cosas que no se explican. Que no me tires fuego. ¡No hay fuego en Tu Mepa ofití! No. Venga. Venga, que está en el centro. ¡Venga! ¡Uu! ¡Uh! Es que, en verdad... Es que parece una foca, ¿sabes? ¡Uf! ¡Uf! No corras, Daniel. Vale, corre. Ahora sí que corres. Ahora sí. No, con la X, no con la redonda. ¡Bien! Ya tenemos una de las dos fases de este bicho. Ahora viene la segunda que hace la Transformer. ¡La transformación en volador! Sí, sí, o sea... ¿Para qué? O sea, son huesos. No os podéis transformar. No sois lego, coño. O sea, ahora sí, ahora tenemos que enfrentarnos al bicho volador. ¿Sabes? Toca de lo huevo. Pues nada, nos ponemos el Trabuco de Pertambuco. Y iremos esquivándolo. Hasta que se quede en el centro. Y le tengamos que ir disparando. Sí, pero... Cuando le tengamos que disparar, obviamente, pues nos mandará también a sus secuaces, ¿sabes? O sea, a dos secuaces. O sea, tendremos que ir esquivándole. Porque cuando toque estaré muerto. Ah, venga, ponte en medio. Que siga que eres. Ahora. No, pero apunta. Corre, corre, corre. Hasta 200 en 200 se va. Vale, perfecto. Me la he jugado mucho, ¿eh? Ahí, en ese momento. Lo puedo asegurar. Me acabo de dar cuenta que la animación del monstruo es cuando tira las cosas. Me va mirando a mí, ¿sabes? O eso me ha parecido. No, 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 si me va mirando a mí. Me acabo de dar cuenta que cuando me sobrevuela, pues se me queda mirando. Cuando quieras te quedas ahí de adentro, ¿eh? Que no tengo todo el día. Vale, perfecto. Rápido, rápido. Venga, ato. 3, 2, 1, muerto. Y nos hemos pasado. ¡Pedemos! ¡Sí! Ahí, destruye te a lo Michael Bay. Y una botella de vida. No me acabo de esto. Sí, porque en verdad no tenemos ni una. En el medio de una no está en una botella de vida ya de por sí. Pero aquí no, ¿sabes? Corre. Bien, bien, bien. Tenemos la vida al máximo. Felicidad. El laboratorio del profesor. Aquí tenemos al profesor. Aquí va a ser un poco diferente, ya veréis. O sea, bueno, vamos a hablar primero con él. ¡Tajey! No, no lo sé, Ed Harris. Te voy a llamar Ed Harris porque te pareces a él y porque no es Mese tu no mentira, ¿vale? Ah, sí, en este habla. En plan él habla. El poder encerrado en sus páginas. Bueno, el año pasado aparecieron ciertos pasajes del libro y este es el resultado. El caos total. Primero hay que saber el alcance de los daños. Yo estoy prisionero en este antro horrible sin poder alguno. Lo principal es hacer que este sitio resulte adecuado para iniciar una pequeña guerra de guerrillas. ¿Llamado bustón de lo de reunir magia? Sí, bien, bien. Pues parte, Ed. No, no me lo ha dicho. Elige dónde quieres ir. En este proyector de aquí. Si reúnes magia suficiente podré recompensarte con una nueva arma. La podrás recoger aquí. Perfecto. Espera, nos ponemos aquí encima del cáliz. Veis que está brillando. Se lo daremos al profesor Ed Harris. ¿Un bastón, señor? Ningún caballero moderno debería ir sin él. Sí, sí, me dan un maldito bastón. ¿Sabes? Me dan un maldito bastón. En serio. Pero nos lo equiparemos porque va bastante bien en el siguiente mapa. Nada, nos pondremos aquí encima del cáliz del proyector. Y iremos al siguiente mapa. Pero antes, datos de la misión. Con lo que puedo deducir, este es el epicentro de la explosión. Y mira por ahí, Fortescue. Recoge toda la magia que puedas. Y trata de averiguar quién está detrás de esta terrible situación. Tranquilo, lo haré. Continuará.